Hay drama, damas y caballeros, no hacemos más que llegar aquí y hay una persecución. La última vez que yo estuve en este lugar, mi dron se hundió, mi dron murió, mi dron se fue al fondo del mar. Y como nosotros somos personas, ¿cuál sería la palabra? Resilientes, personas valientes, personas persistentes. Pues hoy vengo con mi dron nuevo a terminar lo que tratamos de hacer aquel día, que era un video de la lancha saliendo del náutico. Tengo mi dron nuevo, Mavic Air 3. El que se fue al fondo del mar, que está ahí, está ahí, en la entrada. Así que si alguien quiere salvar un dron, está ahí en la entrada del náutico de Guayama. Estamos listos para esta vez triunfar y no tirar el dron al fondo del mar. Así que vamos a comenzar con este gran día, día familiar, aquí está todo el mundo. Ahí está Adrián. Después que Adrián no se vaya al fondo del mar, se puede ir lo que sea. Ahí está toda la familia, vamos a disfrutar de este día en los callos del área sur de Puerto Rico. Luego vamos a elevar el dron una vez más. Esta vez vamos a tener las tomas que queríamos hacer. Vamos a meterle. ¡Suscríbete al canal! 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 hay drama damas y caballero no hacemos más que llegar aquí y hay una persecución a un de esquimera se terminó parando fura está activo y ese yo creo que se jodió porque le van a dar tiga hasta por fuego como quedaron esas tomas déjalo aquí los comentarios yo sé que quedaron duras ahí está la música todo el mundo compitiendo musicalmente acá pues no hay que poner música porque ellos tienen varias diferentes todo el mundo disfrutando ya fura tenía como tres de esquí una manchita pequeña en las dos balsas estaban activos pero ya limpiarme el área y se fueron ya mismo regresan y ya ustedes saben que aquí usted se va a mantener al día en el drama yo creo que ustedes vean como cristian le ha hecho un columpio de fabricación casera al pequeño carlos josé miren esto con abanico y todo ese niño está en el distinto sueño mira para allá no no eso es el mejor que está en todo este canto aquí es ese niño y adrián te curaste con el jet ski que primero no te querían montar y después era dale duro ¿nos montamos otra vez? ¿te quieres montar otra vez adrián? no fue distinto se fueron a darle otra raíz ahora cuando venga nos montamos otra vez nosotros fuimos para allá para donde estaba la música y habían como seis radios o sea no se escuchaba ninguna se escuchaba bien pero era básicamente una parcela y ahora llegó fura y miren y bajaron en la música mira aquí estamos ya en un momento más triste las 3 y 51 hoy es domingo mañana se trabaja mira que chévere con los muchachos con los chiquitos con Pablo Llano aquí vamos el agua estaba preocupantemente caliente la realidad David es testigo de eso David Carlos, Carlos Pollo Papolín, Carlos Juan, yo creo que esa que viene por ahí nos va a coger y se va a intensificar cuando venga para acá ¿la Inverse qué? la Inverse 94 L creo que no se lo anotan pero para la foto oh dios por lo menos disfrutamos por última vez no va a seguir si no hay una última vez no es chupo no hay otra vez que se nos va a dar la próxima vez a sacar la camita del agua la semana que viene no voy a instalar lo más correcto vamos a una bañadita aquí mami Cari te metes el shampoo dame el shampoo y el amor mire entonces me dijeron que esos tuquitos que hay ahí yo pensaba que eran mangles sembrados pero no aparentemente son para que los pollos se paren ahí los pollos, los pajaritos los pollos los pollos, los íbaros ya que son de conocer los pollos están un poquito sanos acá esos mineros ya que es la vaina hay más o menos esten whatsapp adelante bien chequeate las criaturas marinas que hay aquí tírala Adrián Tírala, tírala, a los pescados Tírala, una, dos y... ¿Qué fue eso? Zumba, Adrián ¡Venga para allá! Adrián, llegamos a haber cogido uno de esos en el día del torneo Y no nos ganaba nadie Yo creo que lo sacaron aquel día Sí, no había ninguno de esos ¡Ah! ¡Ah! Pero aquí, aquí, de cerquita, Adrián Yo creo que mientras más lejos Ellos como que lo están viendo más de él ¿Entiendes? Porque el canto ¡Ah! ¡Licien, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ya estamos saliendo de un día espectacular La verdad, la pasamos brutal Y el próximo vuelo del dron La próxima semana Voy a venir aquí a volarlo aquí encima Porque las tomas aquí deben ser brutales Mira que, mi tío, sí Ahí está el güey, ¿eh? Así que ya lo saben Próximo vuelo del dron Aquí, güey, sí, güey Los cangrejos Y acá también hay como otro mangle ahí Heavy Así que por aquí ¿Y qué tú crees si lo pasamos por encima de la carbonera? ¡Uuuh! ¡Eso fue de alto! ¡Eso fue! Muy importante a todos los chapeadores de bote No es sacarte foto nueva para Instagram Es quedarte después porque Ya le chapeaste a la gente doña el bote Le chapeaste todo el diésel y la comida y todo Porque no compramos ni los hot dogs Traemos un bolso de papita Fue lo que traímos Y un asevero Que era para mí Eh, espera Esto es lo que usted tiene que hacer después Porque si no, no lo van a invitar más ¡Sigamos! ¡Dile! ¡Papis! La brigada ¡Papis! ¡Occoquitos! ¡Adiós! ¡Tardan tu picas contra tu picas!